Y empresarios siguen apostando por la producción de alimentación en el país. Tal es el caso del Grupo San Simón, que luego de tener más de 80 años en el mercado, se reinventa con nuevos productos. El CEO del Grupo San Simón afirmó que han logrado obtener financiamiento de una empresa hindú, la cual se interesó por sus productos. En la actualidad se encuentran instalando una refinadora en el sur del lago de Maracaibo, Estado Zulia, que logrará procesar hasta 150 toneladas de producción por día. Tiene su fraccionadora, su envasadora y su planta de margarina. Eso va a garantizar el inicio y la sostenibilidad, pero también el crecimiento de la Venezuela palmera que nosotros creemos. Nosotros vemos a Venezuela exportando crudo de palma, exportando oleína de palma, exportando RBD de palma. Esos portafolios palmeros es lo que nosotros terminamos el petróleo verde. También manifestó que están trabajando con el Estado para la potenciación de la producción nacional. Hoy en día estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Tierra en un plan de fomento lechero. Y estamos trabajando con el ministro de la Administración Merri. Hoy en día tenemos más de 25 proyectos andantes en el área primaria, en el agroindustria, está el tema del retail. Y eso va caminando. La misma gente nos contagia, la misma gente nos contagia. Y yo creo que el respeto es la base de todo. Tenemos que respetarnos para poder seguir en este país, haciéndonos cada quien que haga su trabajo. Por su parte, el gerente general de San Simón afirmó que la empresa amplía el portafolio de sus productos. En el día de hoy estamos lanzando una nueva categoría de jugos. Nosotros actualmente no estábamos participando en esta categoría de jugos. Estamos saliendo con cuatro presentaciones en envases de un litro, pera, manzana, durazno y naranja, que estarán a disposición del consumidor en todo el país, en las principales cadenas y en todo lo que sean abastos y bodegas. Actualmente nosotros dentro del Grupo San Simón estamos en capacidad de producir tres millones de litros mensuales a nivel de empaques de OHT. En la actualidad, el Grupo San Simón genera alrededor de 5.500 empleos entre directos e indirectos, beneficiando a más de 6.000 familias de cuatro municipios del estado Zulia, como lo son Alberto Adriani, Jesús María Semprún, Colón y Santa Bárbara del Zulia. Para el segundo semestre del 2025 esperan inaugurar en todo el país 100 tiendas de productos proteicos. Carlos Eduardo Velásquez, Noticias, Canal I.